Hoy queremos reclamar, escribir, guirgados y buscar para los materiales El Shire, el Kiko, y el Kiko, su amor, y no va a ser el chato Y no hay un cinto, no hay un cinto, no hay un cinto, no hay un cinto Y no hay un cinto, no hay un cinto, no hay un cinto ¡Gracias!